Trabajo en conjunto, como dijo el comisario inspector, a raíz del llamado 9-11 toma conocimiento los móviles de protección ciudadana que recorrían la zona siempre en prevención del delito y en forma conjunta logran aprender el vehículo con los sujetos en el interior. A raíz de las investigaciones, como dijo Piazales, tomó intervención el fiscal de turno y juntamente con personal de investigaciones de San Fernando y de la comisaría, llegan a este lugar donde justamente se secuestra la cantidad de cubiertas que vieron en el lugar. Personal policial a través del sistema Colcerte 9-11 es alertado de un ilícito cometido con la modalidad robarruedas comienzan una persecución del vehículo una vez avistado y logran interceptarlo y proceder a la prevención de los dos autores del hecho y el secuestro del vehículo en que se movilizaban, un Peugeot 206. Personal del CPC de San Fernando, en forma conjunta con personal de los móviles comunitarios de aquí del municipio, inician una persecución de este auto al momento de la persecución los ocupantes del Peugeot 206 efectúan disparos de arma de fuego se logra interceptar este vehículo y la detención de ambos sujetos. Por las investigaciones que llevaron a cabo la policía con el fiscal se determinó esto, continúan las investigaciones y bueno, justamente a raíz de esto se va a proceder a la clausura del negocio total y continuará con las directivas que emane el fiscal Musso.